Y continuamos con nuestro invitado especial Cheche Vidal y hablando de fútbol y de ese mundo maravilloso donde ha hecho que el nombre de Venezuela brille durante muchos años, épocas difíciles Cheche, del avinotinto inicial, de ese equipo de fútbol de Venezuela que nadie creía en ellos y que el público en las gradas no sería tan numeroso como hoy día. No, la verdad que el público era numeroso pero no en ciertas ciudades. Lo que pasa es que las ciudades no eran mediáticas, pero por ejemplo... Ah, mediáticas, claro, porque es que el fútbol también dependía de las transmisiones que hicieran los canales de televisión. Claro, y no existía la televisión en la época, no estaba interesada en el fútbol. Sin embargo, yo jugué partidos en estadios llenos muchas veces. Ah, sí, y nos los perdimos. Sí, sobre todo en Táchira no se los perdían, en Mérida yo tengo historias bellísimas por esas ciudades. Y hablando además luego, por ejemplo, de las Olimpiadas de Moscú, de jugar con 100.000 personas, en los estadios de jugar en Chile, por cierto, Copa América con también 100.000 personas. O sea, al final del día, en aquel entonces el público era... ¿Jugaste con Chile? Contra Chile. Ah, ok. Siempre con la binotina. Ah, ok, ok. Yo decía, bueno, ¿y en qué momento? No, 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 claro. Son incómodos los chilenos para jugar. Son muy buen equipo. Son un buen equipo pero juegan raro, juegan raro. Bueno, es que lo que pasa es que acaban de jugar una Copa donde acaban de volver a demostrar que son un equipo muy entero, muy cohesionado y que realmente es un rival a vencer. Sí, sí. Vencieron a una Argentina, si bien el árbitro complicó un poco las cosas para los dos. En ese caso, yo te pregunto como ciudadana de a pie, ¿no? De una señora que no conoce mucho de fútbol pero que le encanta el deporte y me gustan las buenas jugadas. Me pareció que el árbitro era como el protagonista de la novela. Se convirtió en ello. Y en ese caso, ¿por qué? ¿Qué se hace? Porque de verdad... Una de las cosas que aprendes como jugador es que hay momentos en que no juegas para vencer solamente al adversario, sino también tienes que jugar para vencer al adversario, al árbitro, a la cancha, al público. Es una de las grandes enseñanzas que le deja el fútbol a uno como... Guau, me acabo de enterar que los egos y las vanidades también están en el deporte. Bueno, es que yo creo que sin ego... Pero vanidades, o sea, esas cosas de competencia. Lo que pasa es que la vanidad en el fútbol es un arma de doble filo porque primero que todo el que es vanidoso antes del partido le va a costar mucho demostrar eso durante el partido porque habrá un opositor que se encargará de eso. Y el vanidoso que trate de hacer de cada juego ganado un punto sobre su cabeza, luego lo van a buscar en los próximos partidos para ello. O sea, yo creo que el ego, sin embargo, es muy necesario porque es, vamos a llamarlo así, una fuerza para la lucha. Uno no quiere perder. Claro, claro, es un propulsor. Uno no quiere perder. Sí. El ego que termina en vanidad sí genera muchos problemas en el deporte. Yo creo que siempre hay ciertas enseñanzas muy duras para quienes creen que... Si te permite, yo te diría esto, Mara, de los dichos que uno dice en el fútbol. Uno es tan bueno como el último partido que jugó y tan malo como el que viene. ¿Por qué? Porque en el último que viene, en el último que jugaste, demostraste si eres bueno o no y en el que viene, todo el mundo va a decir que tú no eres tan bueno como ellos para vencerlo. Claro, claro, claro. En ese aspecto el ego te ayuda a sobrevivir, pero la vanidad te puede enterrar. Y el factor psicológico, el verbo, nosotros tenemos la gente que maneja conscientemente lo que significa el verbo, el factor psicológico de enfrentar al opositor en el deporte, se supone que tenga cierta ética y prela ante cualquier cosa, pero ese minimizar con el verbo, tú sabes, impulsarse y eso endiosa, ¿no? O destruye. Bueno, lo que endiosa es cuando te ponen un pedestal por tus actuaciones deportivas y te lo crees. Pero el verbo en la visión de uno como deportista, el aspirar al máximo, el aspirar al triunfo, es realmente lo que inspira a la lucha. Entonces, bien llevado e interesante. Aquí acaba de decir, de Cheche Vidal, que en la astrología china, él es jabalí de tierra, yin. Y me dirás, ¿qué es eso? Ok. Digo, las características, vamos a ver si él se siente sintonizado con eso. Y yo creo que sí. Personas bondadosas, con una tendencia a la introspección, a la formación interior, y tiene gran capacidad de adaptación, sobre todo para trabajar en equipo. De pensamiento muy rápido y no es fácil seguirles el ritmo, pero también son personas muy volubles y con poca capacidad de tomar decisiones. Yo creo que aquí no aplica lo que les traería como inconvenientes en sus relaciones personales. O sea, de pronto en tu vida privada está el tema de tu trabajo, de tus actividades, y probablemente abandonas un poquitico al Cheche persona o el Cheche humano. Y eso la vida lo cobra, ¿no? Pero bueno, ya me dirá si sí o si no. Y además son personas a las que usualmente todo se le mezcla y se convierte en una crisis. Tierra yin significa, la tierra yin es la montaña, ¿sabes? La roca, la fortaleza. La tierra yin es desierto, es arena de playa, ¿no? Entonces cuando hay una crisis es así como que, ay, ya va, ya va, ya va. Me estreso, entonces tengo que volver a mi centro para poder tomar decisiones en ese momento en crisis. Tomar decisiones asertivas es como un complicado. Y es como cuando se pone a prueba al hombre, ¿no? Bueno, no sé si... ¿Qué me dices Cheche de esto? A ver. No sé si mi naturaleza está precisamente descrita dentro del jabalí que estaba describiendo, ¿no? En realidad puede que haya estado en mi origen, pero esto de haber querido ser futbolista en Venezuela y haber buscado mis sueños en Venezuela y tener que salir al mundo a buscarlo, obviamente en mí produjo un crecimiento tanto emocional como intelectual para entender dónde estoy yo en cualquier momento y buscarme cada vez más sólido por dentro para poder de alguna manera sobrevivir a lo que la vida me ha entregado. Entonces, desde ese punto de vista yo soy una persona que me considero quizás fuerte por dentro, estable, busco la paz conmigo mismo y desde ese punto de vista no me siento voluble. Lo que no me gusta es que me saquen... De tu esquema. ...de ese espacio. Exacto. Porque yo creo que hay cierto cansancio en mí a esta edad y después de toda esta ruta que uno ha llevado por la vida y quiero descansar un poco más. Un momentico, vamos a aclarar un poquito a esta edad, porque estamos contemporáneos, así que no vamos a hablar de edad, de Cheche. Ahí no nos metemos. Bueno, yo no me puedo meter con tu edad, porque la verdad, yo de eso que somos contemporáneos no lo creo. Sí, lo somos, el máximo mayor que tú. No lo creo, pero aún no importa. El tema es que la vida que uno ha llevado... O sea, yo he vivido en ocho ciudades del mundo, tengo 30... O sea, nací en una ciudad en España, crecí en Caracas y luego la mitad de mi vida la llevo viajando por el mundo y viviendo por el mundo. Y, como te decía, buscando el fútbol con todos estos obstáculos por la vida. Así que llega un momento en que quiero paz. Y eso es lo que yo llamo... Yo creo que es la distancia recorrida. El remanso del guerrero o de la persona que ha vivido experiencias y llega a la madurez de sopesar lo que es más importante para él. Exacto. Entonces, desde ese punto de vista te diría que no me describe lo que estabas diciendo antes, porque yo me siento que no soy nada voluble, muy en paz, pero, y además, tengo una fortaleza interna que me siento muy tranquila. No, yo no dije voluble, dije que busca cambios, que busca novedad. Yo lo he vivido todos los cambios. Por eso, buscas cambios, lo acabas de ratificar, no voluble, porque no me metí con eso de ser voluble a nivel emocional inestable. No, eso no es lo que define. El jabalí tiene como característica ser muy hogareño, muy familiar, muy confiable, muy franco. En fin, sopesa en él la vida de familia, cosa que creo que la tienes bien estable. Sí, mucho. Yo digo que yo vivo en mi cueva con mis ositos. Bueno, vamos a hacer una pausa, y ya regresamos con muchísimo más de esta estrella del fútbol. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!